Hola a todos, mi nombre es Manuel Sarkis, soy médico veterinario, trabajo en Uruguay. Quiero dirigirme a todos mis colegas de América Latina, que en la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, tenemos que tratar de rescatar toda la energía positiva, volver a los valores del ser humano, y tratar de volcarlo a nuestros clientes, nuestra familia, nuestra sociedad, que lo más importante y entre todo podemos salir adelante. Un abrazo grande. Hola queridos colegas, bueno, este es un momento difícil para la profesión, pero tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos, tenemos el coraje, tenemos la necesidad de dar salud a los animales para dar salud a las personas, porque en definitiva nuestro trabajo es para eso. Y también generar un movimiento en la rueda de la fortuna, en donde nuestro trabajo nos rinda económicamente porque lo necesitamos mucho, y también económicamente gire, porque nosotros tenemos esa responsabilidad como veterinarios. Estamos, todas las incumbencias del veterinario van en redundancia de la salud humana y del beneficio de la humanidad. Así que nosotros estamos para eso. Adelante. Hola amigos, soy Miguel García, médico veterinario de Perú. Quería decirle a mis colegas de Latinoamérica que en estos momentos de pandemia es ideal que demos un mensaje de tranquilidad y paz a nuestros colaboradores y clientes, así como también eduquemos en los cuidados sanitarios que esto debe de llevar. Saludos. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos mis colegas de Latinoamérica y otros lugares del mundo. Acá desde Colombia hacerles una invitación muy especial, una invitación para que nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias en esos momentos tan complicados. y así poder seguir brindando una ayuda muy especial, muy valiosa a nuestros pacientes. Hola a todos. Les saludo desde Guatemala. Esto es obligatorio para nosotros. Es por la situación que estamos viviendo, pero les pido por favor, tengan fe de que vamos a salir de esto. Si la natura nos habla de esta forma, por favor, escuchémosla. Ya tendremos tiempo para darnos un gran abrazo y contar de nuevo nuestra historia. Vívela. Es importante. Además, si puedes, quédate en casa. Tú que puedes. Úsala. Hola, soy Ero Frías, médico veterinario de República Dominicana. Paso por aquí para decirle a mis compañeros a nivel mundial que esta crisis la vamos a superar. Seamos parte de la solución, no solamente trabajando con nuestras mascotas, sino también trabajando y orientando a los propietarios. No desmayemos, sigamos en pie, tomemos la medida necesaria y adelante, compañero. Un fuerte abrazo a la República Dominicana. Hola, soy el doctor Rudy Méndez, médico veterinario sostenista. Trabajo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quiero decirle a todos que frente a esta pandemia COVID-19, permanezcamos unidos, quedándonos en casa, porque sé que vamos a superar este nuevo momento. Saludos a todos. Les saluda Arturo Aragona, presidente del Colegio Médico Veterinario de Honduras, invitándolos para que en estos tiempos de crisis pongamos lo mejor de nuestras capacidades, de nuestra experiencia en cada uno de nuestros países, en nuestras ciudades, para que sigamos llevándole salud y bienestar a nuestras mascotas, a nuestros pacientes, y también poniendo en práctica el principio de una salud. Un abrazo fraternal, colegas, y juntos vamos a salir adelante. Buen día, soy Arturo Kraglievich, gerente comercial de Laboratorio Mayors. Quien junto con Eduardo y Jessica venimos acompañándolos en los encuentros profesionales durante todos estos años. Y hoy en nombre de Laboratorio Mayors y en nombre también de Eduardo y de Jessica, les queremos dejar un fuerte abrazo. Ese es nuestro mensaje. Vamos para adelante. Esto va a pasar. Lo importante es que lo pasemos juntos, juntos con nuestros seres queridos. Con nuestra familia, con nuestros abuelos, con nuestros mayores. Que nos cuidemos, que los cuidemos. Y que tengamos confianza. Porque de esto vamos a salir y todos juntos. Así que, gracias por acompañarnos en los encuentros. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Hoy es un día muy especial. Así que, de corazón, de todo Mayors, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.